Madre fiel que estamos viviendo, esperamos que ustedes en su casa también. A ver, oye Maya, ¿crees que la magia, crees más bien en la magia de la Navidad? Por supuesto, claro que creo en la magia de la Navidad, es que existe. Y en esta época, ¿a poco no? Todos en casita, todo es posible. Bueno, pues estás a punto de presenciar algo que seguramente te llegará al corazón. El mejor ejemplo de que la magia de esta época despierta en todos nosotros el deseo de ayudar a todos los demás. Así que, chécate esto. Vamos a ver. ¿Eres la verdadera Olivia Collins? No, todavía me falta mucho. Exacto. Oye, a ver, cuéntanos tú, ¿desde cuándo te dedicas a hacer tortillas? Desde niña, empecé a los 12 años a aprender a hacerlos y hasta ahorita sabemos. Bien chavita, ¿no? ¿Por qué tan niña? Es que en el pueblo se acostumbra que las niñas debemos de aprender casi desde los 7, 8 años. Mi papá me decía, ¿cómo no? ¿Cómo le vas a dar de comer a tu marido si no sabes hacer tortillas? Y cuando las aprendí a hacer... Te casaste como 5 veces. No, ya me casé, ya igual, bien tarde, a los 30 años me casé. Y me casé con un chamaco de 20. ¿Gustaría regresar a ser niña? Pues sí, como a todo mundo. Y ahí no tenías preocupación de nada. De nada, simplemente divertirme. Ahora sí, salud, ¿no? Oye, ¿y a ti qué te gusta hacer de Navidad, de cena o qué hacen? Se llama budín. Está hecho de tortillas de harina y verdura, queso y con crema. Se mete al horno, queda bien. Pero además lo importante de estas fechas es que convivas con la gente que tú amas, ¿no? Pues sí, mis hijas, mi marido. Si tú le pudieras pedir algo a Santa Claus, ¿qué le pedirías? Pues en primer lugar, mucha salud. Pues ya tiene rata que no me compro ropa. ¿Y qué otra cosa? Pues la verdad, en mi casa no tengo una pantalla. Se me descompuso a la que tenía. Y me gustaría para mis hijas. Para que veas, sale el sol. Sale el sol. ¡Canta! Acuérdate de mí. Ya trae algo. Y acuérdate de Acapulco, María Bonita. ¿Verdad? Agarra lo que tú quieras y el de atrás paga. Ahora, pero si no, se huyó. Muy bien, aquí le vamos a ayudar y le vamos a consentir como usted se lo merece. Ya estás acabando con toda la tienda. ¿Qué dijiste? Yo solo me dejo guiar. Olivia. ¿Dónde estás? ¿De paz? ¿Verdad? A ver, camícale. Me voy a caer. ¿Cuál escogerías, izquierda o derecha? Pues la derecha. ¡Otra oportunidad! ¿Le damos otra oportunidad o ya se amoló? Es Navidad. No me meten. Gracias a ustedes por unirse siempre a las buenas causas. Ya sabes, cuando gustes, nos gusta apoyarte también a ti, a la gente. Pues aquí estamos siempre. Y va la Navidad. Ahora la bronca va a ser cómo te llevas la tela y toda la ropa. Ahora me llevas. Ahora sí vamos a beber, ¿no? Con agua, sí.